Bueno, ahora sí, empezamos. Volvemos a insistir en el tema de la internacionalización de la educación superior. Esta vez, la gestión, ¿no? Ayer teníamos un cúmulo de conceptos, que es la experiencia respecto de la música, que se llama la internacionalización de la educación superior. Obviamente, que es universitaria, ¿no? En este caso, en nuestro contexto, es de universidades privadas y públicas, ¿no? Que se ascriben en este tema de la internacionalización de la educación superior. Sin embargo, en nuestro contexto, ya en el tema de la gestión, podremos indicar que existen diferentes antecedentes, ¿no? A este tema de la gestión, de la internacionalización de la educación superior, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la distribución de acciones públicas, tenemos el tema de la la gestión que hemos hecho ayer, ¿no? También tenemos el tema de la educación total disponible, ¿no? Entonces, hemos visto que algunas universidades tienen mayor nivel de contenidos, crecimientos, en las universidades, en el exterior de nuestra región. Ahora, el tema de la educación superior, ¿no? Ahora, en nuestro contexto, también existe el cambio, digamos, del perfil del docente, del profesor, ¿no? Ya no es un profesor que está 20 años, 30 años en la misma universidad, en la misma carrera, sino que este profesor tiene que estar abierto en diferentes países, ¿no? Y haber hecho su experiencia docente, de haber visto, digamos, hechos intelectuales, como también, digamos, haber cualificado este tema de la internacionalización, ¿no? de la educación superior, ¿no? Es una experiencia bastante básica, pero eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? No podemos decir al docente que no vaya a otro país, sino que tiene que internacionalizarse cada vez más en su trabajo de profesor. También los trabajos que se hacen en el tema de la educación virtual, ¿no? Es importante, ¿no? Es un bastante avance. Nosotros, por el tema de la pandemia, estamos aplicando, ¿no? De repente, forzando este tema de la educación virtual en tiempos reales, ¿no? Estamos tratando de hacer, como lo estamos haciendo con ustedes, por este medio, de la instalación virtual, entonces hay otros aspectos. Existen otros países como en nosotros, en el medio del control social. O sea, en este caso, por ejemplo, aquí en Bolivia, los papás, ¿no? En el tema de expresión virtual, ya controlan, digamos, qué conocimientos son buenos, ¿no? Y ya estaban, incluso, de acuerdo con este modelo educativo, que estaba, digamos, la participación de los padres de familia en la formación de sus estudiantes, ¿no? Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, con el cambio demográfico, el tema de las tecnologías emergentes, como estamos aplicando con esto, ¿no? Existe también la demanda de la investigación, de la innovación, de la formación profesional, ¿no? Y otras, por ejemplo, en el tema de la competencia, de la organización, que nos están obligando a que debemos tener una educación superior, ya sea competitiva a nivel mundial, ese es el reto, ¿no? Pero nosotros apenas estamos haciendo un convenio con una universidad par, vamos a decir, del exterior, ¿no? Y otros que tienen varios convenios, ¿no? Pero había que ver, digamos, este tema de las caderas de las unidades académicas que van a ir respondiendo a este tipo de gestión sobre la internacionalización de la educación superior, ¿no? Entonces, existen, aún todavía existen otras debilidades, ¿no? Por ejemplo, la politización de la universidad. Muchas veces, por ejemplo, las universidades se politizan, ¿no? E incluso se van a la politización partidaria, ¿no? Demuestran su apoyo a ciertos partidos políticos, qué sé yo, que a cambio generan, digamos, algunos beneficios, como se ha hecho en la universidad boliviana, ¿no? Y otros que no estaban, digamos, con los partidos políticos, entonces, obviamente que no han podido recibir todos estos beneficios, ¿no? Entonces, este tipo de la política que está incluida en la universidad, ¿no? Me parece que no es correcto, porque la universidad es apolítica, ¿no? No tiene esa convicción de poder formar, ¿no? A partir de políticos que estén, digamos, apoyando uno al otro. Entonces, estamos cometiendo un bravísimo dolor cuando nosotros somos políticamente partidarios, ¿no? En el tema, digamos, de la práctica de la ausencia del control de calidad, nosotros no estamos, digamos, conformes, particularmente los profesionales del área, por ejemplo, algunos doctores también, ¿no? Estamos viendo que no existe una estatalización dentro de la educación superior, no estamos viendo. Entonces, vemos a través de estos procesos de evaluación, acreditación, ¿no? De universidades, de caseras, qué sé yo, ¿no? Ya sea, digamos, en el tema de las universidades públicas como las privadas, ¿no? Están habiendo unas diferencias abismales, ¿no? Las públicas, de acuerdo a la observación que se hace, estamos un tanto en medio camino, mientras que las privadas tienen los convenios hechos con otras universidades, pero también demuestran que están en el proceso de la internacionalización de las universidades, perdón, de la educación superior, ¿no? Entonces, para nosotros crea una diferencia abismal. Ya, digamos, el estudiante ya no sabe qué creer en la universidad pública o en la universidad privada, ¿no? Entonces, o sea, ya hay un tipo de, aún sé, de un control de calidad que se tiene, ¿no? Después existe dentro de una escasa participación, ¿no? e innovación en el tema del desarrollo mismo de la internacionalización, ¿no? No existen, digamos, los recursos necesarios para poder asumir este tema de la gestión de la internacionalización de las universidades públicas. Tenemos problemas, no tenemos políticas, ¿no? Que puedan contribuir en el tema, digamos, de la investigación científica, de la internacionalización, ¿no? El tema de la logística, el tema de la táctica, de la estrategia, ¿no? Cómo se va imponerando, porque esto no se puede relacionar solamente teóricamente, sino que tiene que tener los recursos necesarios que puedan, digamos, utilizarse para hacer un grupo de eventos, ¿no? Para estar en este tema de la investigación. No, 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 no impúntanos, ¿no? Solamente tenemos a un concepto de investigación que está apuntando el tema de la investigación. Y el gesto, pues, propone, seguramente, ¿no? A otros servicios y obligaciones que tiene el estado de universidad de acudir a aquellos que se han apuntado en la comunidad de la universidad de la universidad. Doctor, buenas noches. Doctor. Buenas noches. No se escucha, doctor. Doctor, un marcado favor. El audio no se escucha, creo que por cumplir, nomás estamos en el Zoom. Y no entendemos nada, doctor, porque por lo menos en mi caso, tuviera, este, no le entiendo nada, nada, no le escucho nada, doctor. Estoy disculpado. Estoy disculpado. Se cortó. Un saludo. 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 Construir esto de lo que estamos hablando, la internacionalización. Yo creo que la universidad, incluso el discurso que da el profesor es político, pero no es partidario. Eso sí, no es partidario. Eso es lo que un poquito creo que hay que diferenciar. Ahora, yo por lo menos creo que aquí en la Universidad del Alto, eso es lo que decía la compañera, eso es muy limitante. En la Universidad del Alto no vale el doctorado, no vale la maestría. Lo que vale es que seas amigo, creo que del estudiante. Eso sí creo que vale. Pero a la UNS y a las otras universidades del sistema creo que es por méritos. Eso, ¿no? Competencia. Y de esta manera nos internacionalizamos, pues, cuando nosotros podemos presentarse en otras universidades, ¿verdad, doctor? Entonces, yo creo que es muy importante construir un discurso que nos permita vincularnos con otras universidades, como decía Met. Entonces, esto del idioma, lo que estábamos hablando, creo que sería muy prioritario para la internacionalización. Solo ese aporte, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. De estos partidos políticos que afectan, obviamente, que a la universidad y en su gestión, ¿no? Bueno, invitaremos aquí a la licenciada Norma Aramayo. ¿Está en sala? Doctor, sí estoy, pero no puedo hablar mucho, doctor. Ya, debe estar un poquito delicado, por lo que lo escucho. Sí, delicado, sí, por favor. Ya, entonces, el licenciado Simón Cawaza, licenciado Simón Cawaza, ¿está en sala virtual? ¿No está? Quiero participar, Mario Centeno. A ver, a ver, a ver. Simón Cawaza, ¿está en sala, antes? Manuel, por favor. Estoy, estoy, estamos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Adelante, licenciado. Bueno, bueno, doctor. Doctor, el licenciado que me ha antecedido es, ha dado una buena opinión en cuanto a los docentes y entre estudiantes. En el cual, dice, es partidario del estudiante, ¿no? De los docentes. Pero los docentes actualmente son la mayor parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, en el cual, parte desde ahí, ¿no? Los mismos docentes ya han dado esas, esas estrategias, esas, esa política, en las palabras. Entonces, para ello, yo pienso que, como estábamos hablando la, sobre, cómo mejorar la calidad de la educación superior, estaría, digamos, estamos fallando, ¿no? Estamos fallando en muchas universidades, como por ejemplo, que se ha dado un ejemplo, es la Universidad Pública del Alto, ¿no? Que está dando pasos ya, pasos, pero en el cual falta, ¿no? Mejorar parte, currículum y parte de los métodos, ¿no? Métodos para mejorar, digamos, sobre la investigación. Y así, para intercambiar, digamos, con los países ya desarrollados, ¿no? Que ya tienen fortalecido todas estas políticas de educación superior, ¿no? Entonces, para ello, yo pienso que no es tanto muchas, muchos docentes que, que son siempre partidarios, ¿no? Entonces, en otras palabras, es partidario. Ese sería, doctor. Bueno, Lizzie, muchísimas gracias. A ver, invitaremos aquí al licenciado William Marta, por favor. Gracias, doctor. Hace rato se cortó la señal, por eso no estaba presente. Gracias. De este tema de la política partidaria, de ser docente o tener un posgrado, etcétera, creo que está afectando, ¿no?, a algunas universidades. Tal vez sean corrientes políticas, pero no deberíamos ir en ese sentido, sino, en el buen sentido de la palabra, deberíamos aplicar políticas académicas, políticas institucionales, que vayan en bien de la mayoría. También, en esto tiene que ver mucho, ¿no?, el rol de la universidad, que se debe al pueblo, se debe a la comunidad. Nos estamos alejando mucho, ¿no? Tal vez esa sea una debilidad. Creo que nuevamente tenemos que aportar a la sociedad, porque prácticamente nosotros hemos egresado, bueno, la mayoría, ¿no?, en universidades públicas, como la UMSA, San Simón, la UTO, etcétera. Y creo que es nuestro deber retribuir esto, dando más de nosotros, desde cualquier lugar donde estemos, sea en la pizarra, sea en el trabajo, sea en una institución, en un municipio, etcétera, deberíamos, ¿no?, retomar nuevamente las políticas institucionales universitarias, ¿no?, para que también el país surja y vaya hacia adelante. Bueno, eso no más, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias, Lysen. ¿Está en la zona Alcaya? No está, ¿no? ¿Zona Alcaya? Ya. ¿El senador Santos? Manuel Gemio, por favor, doctor. Sí, Santos Calle está acá, doctor. Santos Calle. A ver, adelante, dicen Santos Calle. Doctor, buenas noches, buenas noches, sí. De acuerdo a lo que usted ha expuesto, y un poco también considerando que los colegas participan, pues, yo creo que, como tenía mencionado anteriormente, la internacionalización de la educación realmente es una cosa importante, y yo creo que tendría que ser la premisa en cada una de las casas de las universidades públicas, porque es, realmente, sería interesante, pues, que nos titularan afuera también, ¿no?, como, pues, actualmente hay que ser otros cursos complementarios para que nos consideren. Ahora, un poco también, quizás, considerando lo que han dicho algunos colegas, obviamente, el co-gobierno que hay en las universidades públicas, hay veces también tiene su influencia, pues, en algunas cosas, ¿no?, pero para eso también yo creo que se han creado instrumentos, ¿no?, por ejemplo, hay un reglamento de evaluación curricular, en donde, pues, ahí participan justamente comisiones de docentes estudiantiles, y, obviamente, el resultado que emiten, pues, obviamente, no se puede apelar, porque yo creo que se han considerado los parámetros que satisfagan de acuerdo a la convocatoria, ¿no?, entonces, eso, uno. Otro, yo creo que es importante, es, habría que, nomás, pues, comenzar, más que todo, con la evaluación curricular de nuestras carreras, tanto de aquí como con muchas de afuera, para que sean similares, y vayamos participando, más que todo, en la parte de investigación, invitar, no sé, a docentes o, como actualmente, que es vía virtual, se puede ser proyectos internacionales, pero conjuntamente, y eso sería una buena manera de hacernos conocer cada universidad, como es de afuera, ¿no? Eso sería, doctor, lo que puedo participar. Gracias. Qué bueno, dice. Gracias. Está en sala la licenciada Macedonia Chacoya. Manuel, Eugenio, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, dicen. Hola, dicen. Se perdió. Se perdió. A ver, dicen. Manuel Eugenio, ¿no? Sí, sí. Manuel Eugenio, doctor. Adelante, dice. Escuchamos. Sí, doctor. Le agradezco mucho. Según la normativa universitaria, los estatutos indican de que es función de la universidad generar ciencia y cultura, pero no solamente eso, sino que también generar propuestas de desarrollo, proyectos que directamente colaboran a la transformación del país y respondan a las necesidades de las personas y de la población. Esa es nuestra función, doctor. Por eso, finalmente, el pueblo lo que hace es pagar sus impuestos y el pueblo mantener a la universidad. Y nosotros, por supuesto, lo que tenemos que hacer por ética es responder, ¿no? A esa relación que está establecida con el pueblo. Ahora, aquí se observa algo muy importante. De un tiempo a esta parte, la universidad ha perdido esa capacidad de convocatoria, esa capacidad de propuesta. Es importante que la universidad proponga, en el ámbito económico, de las ciencias exactas, de la biología, de la ciencia política, eso, respuestas realmente a los problemas que tenemos en el país. En este instante, ¿qué problemas tenemos? Tenemos problemas en economía, tenemos problemas en salud, tenemos problemas en política, tenemos problemas en todos los niveles. Es importante que la universidad, es decir, despierte. Estamos realmente totalmente adormecidos, ¿no? Y de esa manera, directamente, como institución, seamos, pues, realmente un puntal en nuestra sociedad. Evidentemente, nuestras propuestas tendrán que ser fundamentalmente institucionales, científicas, que aglutir al conjunto de la población, pero sobre todo también democráticas, ¿no? Sin ánimo de marginar absolutamente a nadie, a nadie, porque la universidad finalmente es de todos y si imaginamos a alguien, pues, no estamos haciendo ciencia, nos estamos cerrando. Entonces, se trata de hacer ciencia y cultura de una manera abierta, con todas las tendencias políticas, con todas las corrientes de pensamiento, para finalmente cumplir nuestro rol. Y esto tiene que ver con la investigación y el compromiso de los docentes. ¿Entienden? Eso se ha perdido de alguna manera. Tiene que ver un compromiso de la gente, para realmente responder a sus problemas, doctor. Eso es lo que les quería decir. Gracias, doctor. Qué bueno. Qué buena parte, Lizen. Muchísimas gracias, Mario Centeno. ¿Estamos hablando con la licenciada Macedonia Chacoya? No, María Valdellón. Ah, ya. Por favor, estoy tomando de acuerdo a la lista. Y lo voy a llamar, Lizen, por favor. Sí, doctor. Un poquito de tolerancia. Ya, licenciada Macedonia Chacoya, ¿no? Sí, sí, sí. Si me escucha, doctor, por favor. Ya, muy bien, doctor. Con esta temática que estamos abordando, muy interesante, porque se ha perdido también la credibilidad de las universidades, porque la parte política se ha entrometido mucho, como hace rato ya antecedían los compañeros. Ahora, cuando realmente se toma una compulsa para docentes, para las universidades, ahí ya desaparece lo que es la formación académica. A veces, un licenciado ya está adelante que uno que tiene la formación de doctorado, inclusive. Entonces, eso hace que la calidad educativa también baje la formación, la misma preparación de los estudiantes. Entonces, ahí es donde se pierde la credibilidad. Y la amistad va con los estudiantes, catedráticos, docentes, perdón, catedráticos y estudiantes, se vuelven amigos. Y además, los estudiantes ya ponen notas a los catedráticos. Entonces, ahí va bajando la calidad educativa. Solo por amistades ya, por ambos, aprobado estudiante y docente aprobado por desempeño. Entonces, yo creo que habrá que tomar más en cuenta de que las compulsas sean más por mérito propio. Así también ya las universidades y toda educación superior ya estaríamos con una calidad educativa mucho más mejor. Es mi participación, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Lizen. Está en sala Miguel de Sevilla Chávez. Miguel de Sevilla Chávez. ¿No está? A ver, licenciada María Isabel Valdellón. ¿Está en sala? Sí, estoy en sala, doctor. A ver, adelante, Lizen. Doctor, hablar de la internacionalización de la educación es bastante, ¿no? Se podría hablar de muchos, de muchas aristas, de muchos temas, ¿no? Ayer habíamos visto, ayer el idioma, también habíamos visto, digamos, la forma de trabajo, ¿no? Y algunos aspectos del proceso de educación, proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver también que estamos preparados, como la compañera decía, ¿no? Ha bajado la calidad. Al bajar la calidad, también ya no somos tan competitivos, ¿no? Y cuando una persona es competitiva, a veces lo delegan o empiezan a tomar, digamos, ciertas acciones que no le ayudan a la educación. Entonces, tenemos que ver desde ese punto de vista. Yo mi preocupación va a ser, licenciada María Isabel Valdellón. Ahora sí, le decía que en algún momento yo participé con la Cancillería, y en la Cancillería, licenciado Agazaban, y nos habían hecho la propuesta, dos cosas, ¿no? De traer estudiantes de intercambio a diferentes caseras, a diferentes profesiones, digamos, que podrían insertarse, pero también llevar de aquí estudiantes, pues, digamos, a Japón, a Rusia, a veces, ¿no? Y cuando se les ha propuesto, digamos, al área social, se han asustado, uno por el idioma, y otro por la, digamos, la falta, tal vez, de, no sé si llamarle autoestima, y de decir, no, no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, no? A eso, vea, no hemos podido mandar estudiantes en el área social, estoy hablando, ¿no? Resulta que han llegado más pedagogos, han llegado otros profesionales de allá, y como no hemos hecho intercambio, ¿qué han quedado aquí? Entonces, reinternacionalización ha provocado también que esas personas que allá se han capacitado, tenían igual un grado de licenciatura, y estaban, tal vez, yendo al posgrado, se queden, ¿no? Entonces, ha provocado eso, ¿no? Esa competencia que debería ser sana a la par entre dos países ha cambiado, ¿no? Entonces, yo creo que la internacionalización tiene que ver, pues, con el idioma, como ya lo habíamos dicho ayer, tiene que ver con las expectativas de cada universidad, mejorar la calidad educativa, ¿no? Y tiene que ver también con las experiencias de los docentes, ¿no? Somos pocos los docentes que nos animamos, digamos, a hacer un taller virtual, ¿no? No, al principio era no, ahora ya se ha hecho más online talk, ¿no? También que los estudiantes tengan intereses locales, ¿no? De conocer más, no sé. Por ejemplo, yo le voy a dar la experiencia de un familiar. Tengo un familiar muy cercano, ¿no? Que sí o sí está buscando becas al exterior. ¿Por qué? Porque dice, no, mamá, la dijeronía, no, mamá, me dice, no, aquí no puedo terminar mi carrera. Y más bien que se le dio, se les da alguna beca, los WIPNAP, ¿no? Las conferencias, los seminarios internacionales, pero a nivel internacional. Entonces, ella está viendo esa posibilidad y es bien complicado, ¿no? Dejarla ir como padre, no quisiera que se vaya, pero como profesional me gustaría que se supere, ¿no? Entonces, ese intercambio de conocimientos creo que se tiene que profundizar. Y las universidades tenemos que empezar a desarrollar esto y buscar la mejor calidad educativa solamente. Qué bueno, Lysen. Gracias, Lysen. Lysen, Marta Marlene Choque, ¿está en sala? Marta Marlene Choque, ¿está en sala? No. Licenciado Roberto Camilo Choque. Doctor, estoy acá, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Lysen. Bueno, doctor, como hemos estado abordando el tema de la internacionalización, creo que es desde todo punto de vista muy importante, ¿no? Estos procesos de la internacionalización en todas las universidades y principalmente en nuestro país. Creo que hemos estado viendo hoy que hay muchos aspectos importantes que contribuyen de repente para podernos desarrollar en Bolivia tal vez de una manera mejor en cuanto a lo que es nuestras universidades. Por ejemplo, de repente nos falta, o dentro de las universidades públicas principalmente, quizás se pierde de vista lo que es la visión y la misión misma, ¿no? De la institución, ¿no? De la institución, el cual, pues permitiría poder desarrollar, qué sé yo, los sistemas o mejorar, ¿no? A desarrollar los sistemas universitarios, poder generar una formación académica de repente cualificada, ¿no? Promover de repente los recursos humanos en cuanto a lo que usted decía, ¿no? De investigación, de repente los recursos intelectuales, ¿no? De los universitarios, asimismo de los docentes, desarrollar grupos de investigación. Todo ello yo creo que cuenta para poder mejorar la calidad dentro de las universidades, ¿no? Entonces, sin embargo, también podría valorar que en muchas universidades públicas también no se pierde de vista, ¿no? Estos aspectos que son muy importantes. Ese sería mi aporte, doctor. Qué interesante, Liz, en su aporte. A ver, escucharemos a Eulogio Felipe Chukimia, ¿está en sala? Eulogio Felipe Chukimia, ¿no está? A ver, es el licenciado Simón Cocarico. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Adelante, Liz. A ver, un poco yo quería opinar sobre esto, si la universidad es apolítica, ¿no? La universidad nunca puede ser apolítica. La universidad tiene que generar ciencia, pensamiento. Si no tiene un norte, una filosofía, una idea a dónde quiere ir como nación, entonces la ciencia, ¿no? A cualquier lado se va a ir. La ciencia tiene que acompañar a un pensamiento político ideológico. Antes, cuando las universidades se pisaba fuerte, se discutía de ideologías políticas, aunque no nuestras. Por ejemplo, se discutía sobre Marx, sobre lo que es, por ejemplo, el maoísmo, ¿no? Entonces, había unas discusiones fuertes en las universidades. No se olviden, por ejemplo, los que son egresados de la UNSA, ¿no? ¿Quiénes han estado en Teoponte? ¿De dónde ha salido el bus cargado de guerrilleros? A Teoponte, aquí de Caraná, eran de la UNSA. A ese nivel, las universidades se han politizado. Es decir, la política es muy importante para una persona y cuanto más para una universidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso no tenemos que... Si no generamos pensamiento, no somos universidad, porque supuestamente en la universidad están los más inteligentes, entre comillas, y tienen que marcar línea para su pueblo. Como alguien ha dicho, ¿no ve? La universidad tiene que ser su aliado del pueblo. Es decir, el pueblo le ha dado un encargo, le ha dicho a la universidad, ustedes van a generar ciencia, van a generar tecnología, van a generar pensamiento para que nuestro pueblo desarrolle, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, yo creo que no estamos cumpliendo, estamos engañando a nuestro pueblo. En ese sentido, hermanos, lo que tenemos que generar, tenemos que definirnos ideológicamente, políticamente, filosóficamente, hacia dónde avanzamos, hacia dónde queremos llevar a nuestro pueblo, ¿no? ¿Estamos con nuestro pueblo o no estamos con nuestro pueblo? Esa parte quería opinar, hermano. Muchas gracias. Qué bien, qué bien, Lice. Parece interesante su posición filosófica respecto a la política o en el tema de la política de la universidad. A ver, escucharemos aquí al licenciado Eloy Fernández. ¿Está en sala? Sí, doctor, gracias. Adelante, Lice. Bueno, buenas noches, doctor, a todos. Otra componente a lo que expresó el hermano Simón, la parte de gestión institucional académica, ¿no? Eso también es importante tomar en cuenta, porque hay obstáculos institucionales, hay burocracia institucional. Yo vi eso y en algún momento me tocó, ¿no? Yo quise hacer estas cosas. Pero se pone en el camino muchas baseras. El alcalde, por ejemplo, yo estaba en provincia, en un superior. El alcalde ya está, su obstáculo. Tiene que ser esto, dice, ¿no? Las autoridades originarias, otro obstáculo. Ahora, en gestión docente del ministerio, ¿no? Siempre nos ha pedido línea política, ¿no? Esto no pueden hacer, dice. Hemos hecho un convenio con la UNSA, hasta eso nos ha observado, ¿no? Entonces, la parte de la gestión es importante para alcanzar a estos procesos de internalización de educación superior, ¿no? De institutos, llámese, ¿no? De la universidad, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, una basera porque todo va a depender de la gestión. Que hagamos, que haga uno uno, ¿no? Cuando está ahí en esos espacios, pues, como alguien dice, ¿no? Son, somos, pues, menorías creativas. Entonces, estamos buscando constantemente, pero hay baseros ya en la gestión, ¿no? Esos son obstáculos. No sé cuándo superaremos, así. En ese, estamos trancados, yo veo, ¿no? Ahora, bien, ahorita estamos expresando, excelente. Excelente, pero ¿cuándo vamos a plasmar esas ideologías, esos pensamientos? O va a quedar en el discurso, ¿no? Entonces, todavía tienes que reflexionar todos, el gobierno, el Estado, todos, ¿no? Entonces, eso sería mi aporte, doctor. Gracias. Qué interesante, Lysen, gracias. El licenciado Francisco Flores, ¿está en sala? Doctor, estoy, aquí estoy. Adelante, adelante, Lysen. Bueno, gracias. Yo creo que un poco de, es bueno motivarnos también, ¿no? Yo valoro, sinceramente, el esfuerzo que hacemos este grupo de doctorantes. Porque, mal que bien, nos permite analizar estas situaciones de internacionalización. Y hemos estado hablando mucho estos días, estos últimos días, por ejemplo, de los artículos científicos, de revistas indexadas. Entonces, este grupo. Pero, lo interesante, o lo de malo, digamos, que yo, de repente, viendo ese espejo de la OPEA, veo que no todos tienen ese pensamiento de querer avanzar o de querer medirse, si vale el término, con otras universidades. O estar a la par de las universidades, he escuchado decir, pero no, ¿para qué es maestría? ¿Para qué es doctorado? ¿Para qué van de otros sitios? Tenemos un fundamental. Yo te he visto en las cuatro paredes de la OPEA, ¿no? Entonces, esto es un lado para todos nosotros, ¿no? Incluso a partir de los momentos que no hagan con la OPEA, quieren hacer una lectura general de lo que es el modelo de la OPEA. Entonces, esas cosas son muy importantes que debemos de analizar. A ello también está acompañado, por ejemplo, mira, Entonces, hay que valorarlo. Evidentemente, hay que trabajar, porque de repente estamos cojones. En la parte política, si bien, como lo decía antes, tenemos que generar unidades políticas para con el pueblo, la política que se maneja son de opuestos, que no buscan el conocimiento, no buscan la ciencia, Simplemente, buscan la ciencia, sin interesarles el avance que debemos de tener nosotros mismos, como también los estudiantes. Esa es la realidad que ya en estos, ya varios años que estoy en la OPEA. Considero, o no sé si será diferente o será igual en otras universidades. La verdad es que desconozco, ¿no? Mal puedo hablar de la OMS, etc. Entonces, eso sería mi aporte para, con este punto. Gracias, doctor. Bueno, le hice muchísimas gracias. Entonces, le vamos a invitar aquí a la licenciada Marta Soledad Machicado, que está en sala. Ya, Juan Carlos Mamani está en sala. No, está Eduard, Fred Di Mamani. Buenas noches, doctor. Adelante, Lizen, le escuchamos. Con respecto a la gestión de la internacionalización de las universidades, bueno, primero, gestión, se le entiende como el conjunto de estrategias, ¿no? Para dirigir una institución de carácter educativo, ¿no? Esta, a la vez, tiene que ser de forma creativa e integral, ¿no? En todo caso, en lo que se refiere a la internacionalización de las universidades, desde mi punto de vista, éstas deben partir del contexto donde se encuentran, ¿no? Contexto de lo que es la nacionalización, la regionalización, y luego, recién, lo que es la internacionalización. Bueno, siempre desde la dimensión de la gestión. Bueno, esto, ¿con qué fin? Con el fin de contribuir con una educación de calidad. Pero ahora la gran pregunta es, ¿las universidades estarán impartiendo una educación de calidad? ¿Estarán respondiendo a las necesidades de la sociedad? Ese sería mi aporte, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Lizen. Licenciado Augusto Mamani, ¿está en sala? Hola, doctor. No sé si me llamó o estoy confundido. No, no, no. Licenciado Augusto, de ustedes estamos hablando. Adelante, Lizen, le vamos a escuchar. Sí, se entrecortó, doctor. No completé a escucharlo. Gracias, doctor, por ahí saludos a cada uno de ustedes, los compañeros. Bueno, esto de la internacionalización es evidentemente un propósito que tiene cada entidad, cada universidad para tener profesionales competentes, ¿no? Yo lo entiendo de esa forma. Entonces, esto de tener profesionales competentes hace, pues, al individuo, al estudiante, al universitario, ¿no? A desenvolverse y a desarrollarse de una forma productiva dentro de su desarrollo. Esa es la amplitud que tiene que tener como una casa superior de estudio. donde todas las posiciones, en este caso políticas, ideológicas, deben tener, pues, una cabida. Y es más, debe ser tan amplio y libre en el análisis que permita, en su conjunto, el enjuiciamiento, el enjuiciamiento de todas las ideas, ¿no?, nuestras y de las conductas, ¿no?, que va a desarrollar cada uno de nosotros. Y debe prevalecer, principalmente, creo, ¿no?, la racionalidad crítica, ¿no?, y que a partir de ello surja como una expresión propia del quehacer universitario. Entonces, para mí, la democracia universitaria tiene que ser, evidentemente, un asiento centrado en la autonomía propia. Pero muchas veces esto se ve vulnerada, ¿no? Si esta conceptualización de la universidad carece de esta relación idónea para el ejercicio de la democracia, específicamente universitaria, entonces no estaríamos cumpliendo ese rol verdaderamente, ¿no?, como debería de ser. Bueno, yo lo veo de esa forma, ¿no?, la parte política, universitaria, evidentemente tenemos que tener esa concepción como tal. Bueno, ese sería mi aporte, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lysen. Estará en sala la licenciada Antonia Osberta Márquez. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Lysen. Ya. Bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que usted ha indicado, pero al mismo tiempo muy complejo también para nuestro medio, ¿no?, lo de la internalización, porque son muchos puntos que hay que tomar en cuenta para la parte de la gestión. Y si bien considero que la internacionalización de la educación es muy importante y debería ser la tendencia de todas las universidades, considero que también aún persisten muchas debilidades en cada una de las universidades, ¿no? Nos falta todavía hacer un recorrido de ordenar en nuestra propia casa, digamos, para poder acceder a la internacionalización. En cuanto a lo que usted comentaba, por ejemplo, en algunas universidades he visto yo que muchas de las universidades no están institucionalizadas. Entonces, los cargos de la MAE, por ejemplo, generalmente son políticos. Entonces, están muy poco tiempo también, o sea, ¿no?, ¿no?, y eso perjudica, considero, la gestión de la internacionalización. También debería tenerse un equipo muy idóneo que pueda gestionar todo esto para poder internacionalizar. Y creo que también eso es la debilidad en muchas de las universidades. En Bolivia, por ejemplo, yo he escuchado de algunas universidades privadas que tienen internacionalización, hacen, ¿qué se llama?, movilidad de estudiantes, todo, pero no sé realmente qué tan internacionalizadas están o si lo han hecho de forma correcta o solamente compraron, ¿no?, tal vez algunas cosas para decir que están internacionalizadas. No sé si en esa parte usted, doctor, nos pudiera sacar de la duda. En Bolivia, por ejemplo, ¿qué universidades han logrado la internacionalización? Gracias, doctor. Qué bueno, Elisa. En realidad, digamos, dentro de los parámetros que existen, digamos, en el Ministerio de Educación como ente, se ha visto, pues, la universidad, por ejemplo, de Valle, está la Universidad Unifrance, ¿no?, y otras que están acentuadas, digamos, en diferentes departamentos. Se ha visto que tienen ya, digamos, un avance significativo en lo que se llama la internacionalización de estos temas. Se ha visto, digamos, dentro de estos procesos de que la investigación es muy fuerte en este tema, porque ellos tienen, digamos, sus artículos científicos están indexados en otros universos, en otras revistas científicas. Entonces, el nivel de internacionalización está avanzado nomás. Eso es lo que no vamos a dejar. No es, digamos, como usted dice, que se ha comprado, digamos, algunas otras cosas para poder actualizar, por ejemplo, sus medios de cursos, ¿no? Pero lo que interesa, digamos, es el tema de la internacionalización, en este caso de la investigación científica que se ha observado. Bueno. Ya, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a invitar, por favor, al licenciado Juan Carlos Maita, si está en sala. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Adelante, Lice. Doctor, yo quisiera ver el punto de la política, que ya se había mencionado, que la política en las autoridades, en los docentes, ya se da en las universidades, pero también se da en los estudiantes. Recuerdo que yo cuando estaba en la universidad, en la UMSA, pasaba ayudantía con el que impartía esa clase, y resulta que hace unos, este año fui a un momento a la universidad a ver unos temas con mi primo, y resulta que el que me daba ayudantía seguía pasando clases como estudiante. Me parece que es el representante de la FUL, de la UMSA, no sé, algo así es, y se sigue quedando ahí como estudiante, y bueno, no sé qué, cuáles realmente serán los intereses o las ganancias que tienen, pero ya son bastantes años y siguen estando ahí como estudiantes, y bueno, deben tener alguna línea política, me parece. Nada más, doctor. Gracias. Qué bueno, dicen. Sí, existen esas situaciones. El licenciado Marco Antonio Mendoza, ¿está en sala? No está. El licenciado Willy Pantoja, ¿está? Doctor, buenas noches. Bien, doctor, yo quería hablar así, básicamente lo que es la política, la elección de lo que son directores de carrera, decanos y sectores. Pero yo me quería ir a una experiencia particular en la que participé. Esta es en una universidad del Perú, la UMSA, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ¿ya? En esta universidad, por ejemplo, pude ver la elección del decano. En esa universidad, por ejemplo, no existe la figura de director de carrera, solo hay decanos de varias carreras. La elección que ellos realizan es básicamente en base a ternas que se presentan. Y para evaluar estas ternas, se hace un comité evaluador. Y normalmente ese comité evaluador está, diremos, participan los ex decanos y algunas autoridades que ellos invitan, ¿no? Y hacen una presentación, diremos, de su programa que van a realizar durante los tres años que va a ser su gestión. A la parte que le da más importancia es a la parte académica de la universidad. A la parte tecnología, que me pareció algo muy interesante, ¿no? O sea, ahí las preguntas eran, ¿qué va a hacer usted en tecnología? O sea, ¿qué equipos va a comprar? ¿Qué programas va a impartir dentro de las carreras? ¿No? Esa parte me pareció muy interesante, Tobía. Y la otra parte también que ahí entró básicamente es, ¿qué pasa con la parte de la internacionalización de la misma carrera y la universidad? Y para ello, por ejemplo, esta universidad cuenta con un departamento básicamente donde, en ese departamento, se encarga de toda la parte esta de los convenios y protocolos. Ahora, yo me iba básicamente a tomar este ejemplo y qué interesante sería, ¿no? Que se ponga en práctica acá en nuestras universidades, ese tipo de elección, ¿no? Y que la política no sea algo tan primordial, tan básico, tan importante para acceder a un cargo académico, ¿no? Y que esas elecciones, por ejemplo, los que participen, sean personas ideóneas y muy académicas. Gracias, doctor. Qué interesante su aporte, Lysen. Mario Centeno, por favor. ¿Con quién me dijo? A ver, por favor. Mario Centeno. A ver, Lysen Mario, adelante. Gracias, doctor. Doctor. Bien, la política no partidaria, obviamente, es saludable en la universidad, pero la partidaria, obviamente, de que trae consecuencias a la institución, porque al final somos las personas las que participan. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaban mis compañeros, pero quiero señalar, doctor, en cuanto a la internacionalización, un tema que usted ha mencionado y me parece muy importante rescatar, es referente a los créditos. Los planes de estudios, generalmente, en Bolivia están por horas académicas. En la internacionalización es necesario y se requiere para hacer los traspasos, validación de títulos, el número de créditos. Ahí justamente sufrimos cuando se trata de buscar la homologación del título en el extranjero. Muchas gracias, doctor. Qué bueno, Lysen. Gracias, Lysen. ¿Está en sala Santos Ángel Quirós? Sí, sí, doctor. Gracias. Adelante, Lysen. Sí, esto, bueno, relacionado con la gestión de internacionalización, básicamente, se refiere con toda seguridad a las estrategias, ¿no es cierto?, de corto, mediano y largo plazo, referentes básicamente a los convenios, a las becas, ¿no es cierto?, ya tanto del sector docente como del sector docente. Del estudiantil. Y acá tenemos que hacer una diferencia importante. Una cosa son las políticas y otra es la politización, ¿no? Entonces, dentro de lo que significan las políticas, tengo entendido de que las universidades tienen, tienen políticas estables para que se cumplan estos convenios, estas becas, de manera que se especialicen o hagan cursos en el exterior, tanto docentes como estudiantes. Pero, ¿qué es lo que hace daño? No solamente creo que es en estas instituciones universitarias, sino en todo lado, es la politización. Muchas veces nos presentamos, ¿no es cierto?, hay un concurso de méritos, hay varios éxitos con la finalidad de acceder a alguna beca, pero lamentablemente, una vez cumplido con todo eso, hay otras personas que se benefician con este tipo de situaciones que nos puede, de alguna manera, elevar, si vale el término, nuestros conocimientos. Entonces, eso es lo que hay que cuidarnos, ¿no es cierto?, en nuestras universidades, la politización que hace mucho daño, doctor, en todo ámbito. Esa sería mi preocupación. Gracias. Bueno, gracias, Lice. Vamos a invitar, por ejemplo, aquí a la licenciada Alicia Rojas, ¿está en sala? Sí, doctor, sí, doctor. Buenas noches. Adelante, Lice. Gracias, gracias, doctor. A mí me parece que lo que dicen los colegas es, pues, verdad, ¿no?, porque mucha intromisión de la cuestión política y en las carreras de las universidades, en nuestra UPA también, ¿no? Entonces, eso no es bueno. Muchas veces con eso se, digamos, se disminuye la institucionalidad. Entonces, no hay pertinencia de docentes a las materias. Bueno, hay que pertenecer a un partido político para, digamos, ganar una materia, una cosa de esas, ¿no es cierto? O sea, no se valora lo que dicen los colegas también, no se valora lo que son los méritos, ¿no? Entonces, esa parte hay que fortalecer, la institucionalización, esa parte hay que fortalecer para que podamos mejorar y podamos ir a la internacionalización de la educación superior. Más se puede comentar, pero el tiempo se está acabando, pero bueno, en otro momento será. Gracias, doctor. Qué bueno. Muchísimas gracias, Lice. A ver, el licenciado Zené Seco está en la sala. Buenas noches, doctor. Adelante, Lice. Buenas noches, compañeros. En sí, primero, puntualizar lo siguiente, doctor. Que esto de la internacionalización de las universidades, tanto estatales como privadas, es totalmente ventajoso, ya que ella nos permite, pues, ver nuestras debilidades con respecto a otros países en el afán siempre de entregar un producto determinado de buena calidad a la sociedad, que es la que nos exige hacer ciencia y, lógicamente, después crear tecnología, ¿no, doctor? Entonces, por ejemplo, esto de la acreditación, seguramente nos va a permitir hasta poder subsanar todas las observaciones como universidad o como carrera que tenemos en el breve o corto tiempo posible. Y así tener, digamos, una universidad o una carrera en mejor formación para nuestros estudiantes. ¿No? Eso sería, doctor. Qué bueno, Lice. Muchísimas gracias. No, un poquito más, doctor. Una consultita más. Al inicio de la clase hablábamos de universidades estatales y privadas, ¿no? Entonces, yo me preguntaba y siempre me he preguntado cuál es la ventaja principal, ¿no? O cuál es la desventaja principal en estudiar en una universidad estatal reconocida por la CUB y en otra que no está reconocida por una privada, ¿no? Que no está reconocida por la CUB. Bueno, el problema es lo siguiente. Cuando estudiamos, digamos, en una universidad autonómica, en este caso, digamos, de la CUB, las públicas, el proceso, digamos, de la formación es, pues, idóneo. Lo consideramos así porque tienen la propia autonomía dentro de su desarrollo cursicular. Sin embargo, las privadas no lo tienen, pues, dependen, digamos, de un ente que se llama Ministerio de Educación, ¿no? Quienes controlan. Ahora, en el tema del mercado laboral, los del sistema de la CUB tienen más, pues, tienen más, vamos a decir, los profesionales que egresan pueden trabajar en todas las universidades, en este caso, privadas, públicas, qué sé yo, ¿no? Pero las privadas no pueden trabajar aquí en las universidades públicas. Entonces, existe una serie de limitaciones que están. Estamos hablando del sistema de la universidad aquí en el Estado plurinacional. Pero si nosotros salimos, digamos, al exterior, estos profesionales pueden trabajar también en nuestro Estado, también pueden trabajar en nuestro lado con el tema de la internacionalización. Que estas cosas no estamos viendo de fondo, no estamos proponiendo bien, no estamos desarrollando muy bien en nuestra universidad como sistema público para poder hacer la internacionalización. Bueno, espero, digamos, haber colomado su expectativa lisa. Gracias, doctor. Invitamos también, pues, al licenciado Jesús Manuel Tamos, si está en sala. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí. Le escucho. Adelante, Lice. Sí. Dicen su audio, no lo escuchamos. Tenemos problemas en el audio, le dicen. Hola, no le copiamos bien, entrecortado. Dicen. La próxima va a intervenir, por favor. No se escucha nada. Por favor, le dicen. Vamos a invitar por último, entonces, al licenciado Magno Yupan, que si está en sala. Bueno, entonces, habíamos terminado ya esta ronda de participación de ustedes para poder, diríamos, contribuir al tema de la gestión de la internacionalización de la educación superior. Sin embargo, voy a agradecerles a cada uno de ustedes por habernos compartido este tipo de sistema de conocimientos que puedan ayudar mucho en el fortalecimiento de la formación profesional en el grado que ustedes están ostentando. Así que es muy agradecido, entonces. Muy buenas noches y será pues hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego y buenas noches, colegas. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. No se olviden de mandar las diapositivas, por favor, y gracias. No se preocupe, le vamos a enviar como lo estamos haciendo. Gracias, Lice. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.